¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema interesante y que es necesario conocer para resolver problemas de algunas personas que no necesariamente implican un conflicto con alguien más. En este video te voy a explicar sobre la jurisdicción voluntaria o procedimientos no contenciosos. Así que, comenzamos. Pues bien, debemos saber que dentro de los códigos procesales civiles se encuentra la opción de acudir ante un juzgador en lo que se conoce como una jurisdicción voluntaria o proceso no contencioso, dentro de los cuales se establecen como opción en aquellos casos en los que se requiere la intervención del juez sin que necesariamente exista una controversia de por medio. Existen dos características en estos procesos. 1. Que no devienen en cosa juzgada al ser una resolución de carácter declarativo. Implica que cuando exista oposición a lo realizado en un proceso como este, puede llegar a ser modificado lo declarado por el juzgador. 2. Que tiene relación con el anterior, que su declaración que se dicta como resolución se realiza salvo prueba en contrario. Ahora bien, retomando la cuestión de la existencia de oposición, es importante mencionar que la oposición en una jurisdicción voluntaria implicará que se continúe el proceso con las reglas de un juicio contencioso. Sin embargo, la oposición deberá ser durante la tramitación del proceso, ya que si llegase un tercer opositor una vez declarada concluida la jurisdicción voluntaria, se le dejarán a salvo sus derechos para que los haga valer de forma independiente. Para que quede claro los casos en los que puede ser utilizada una jurisdicción voluntaria, te voy a poner dos ejemplos. 1. Josefina enviudó recientemente. Ella nunca se casó, sin embargo, vivió con su pareja más de 15 años y tuvieron hijos en común. 2. Ella desea obtener una pensión por viudez por parte del Seguro Social. Sin embargo, cuando pregunta por los requisitos que le solicitan para tramitar esta pensión por viudez, le piden una declaración de la existencia de su concubinato. En el caso hipotético de Josefina, podemos iniciar una jurisdicción voluntaria para que el juzgador declare la existencia de un concubinato, acreditando los extremos necesarios para que se realice tal declaración. 2. Raúl tiene unos pagarés que quiere hacer valer. Sin embargo, al momento de llenarlos, tiene la costumbre de omitir su nombre completo, ya que él se llama José Raúl, y el documento únicamente le tiene como acreedor a Raúl, por lo que necesita un documento que le justifique que él se ostenta de forma indistinta tanto como Raúl, así como José Raúl, y que se trata de la misma persona. En este caso hipotético, podemos solicitar una jurisdicción voluntaria previa al proceso mercantil para justificar que Raúl y José Raúl son la misma persona, presentando las pruebas necesarias para esto. Y bueno, por este video sería todo, si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca, y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.